Supuestamente donde es Orale gente que guapo Hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video mas Para este hermoso bello canal Bien gente entonces para comenzar principalmente Quiero que todos los que me quieran Comenten abajo Ok gente y quiero que comenten pues obviamente Que si me extrañaron o no me extrañaron Aunque la verdad yo se que nadie me extraño gente Pero eso no importa gente así que pues bueno Yo si los extrañé bastantísimo gente Y pues la verdad he tenido muchísimo Apoyo en este canal últimamente Así que pues muchísimas gracias en serio Por todo el apoyo brindado ok gente Así que pues dentro de poco también Ya El uno el primero el primerito Gente el primero De 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 enero Febrero El primero gente de febrero Estaremos sorteando La cuenta de Clash Royale El día 2 Fue sorteando nada mas Y nada menos que el pase Elite No se cual pase Uy que calor No se que pase Estaria hasta el momento Pero pues yo voy a sortear ese pase Así que pues el que se lo ganó Se lo ganó ok Y fácil Simple y sencillo Yo Ya van a ver que Juntos ok Estaremos sorteando la cuenta El primero y el segundo Estaremos sorteando el pase Elite Así que pues aún hay tiempo Puedes suscribirte Dejar un buen like Comparte con tus amigos Y dejar un comentario Que es lo que quiere ganarte Ok Así que ya no hablemos mucho Bla 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 Y bueno Que vamos a hacer En el día de hoy Mi gente En nada mas y nada menos Que el día de hoy Estaremos jugando Con doble francotirador Digamos Como con doble A doble U M Uy eso como salió Doble A doble U M Bueno Estaremos jugando Con eso Si no con doble Barrel O si no con doble Con doble Car La verdad que Tienen que ser dos Francotiradores Ok gente Así que pues Sin nada mas que decir Vamos a iniciar Con este video Y también Ojo ojo Si quieren también Que ponga intro En los videos Para que se sienta Como mas Espectacular Pues comenten abajo Eso sería todo También abajo Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y puedan jugar también Conmigo Y el que comete Su identificación De jugador Pues yo lo voy a agregar Jugamos Y también le voy a recargar Cien diamantes Ok Cien Imagínate eso Cien Wow A darle Vamos con todo Bien amigos Entonces estamos Aquí ya listos Para ver Que es lo que se viene En esta partidaza Loco partidaza De Free Fryer Ya como pueden ver Estamos aquí de heroicos Y pues la verdad Vamos a estar jugando Entrenamiento Vamos a estar jugando Entrenamiento Gente Y pues bueno Creo que vamos a estar jugando De clasificatoria Pero creo que no se puede Y mira gente Yo no sé Si alguien me puede ayudar Acá pues sería Muchísimas gracias Yo los agradecería De todo corazón Gente Que pues mira Fracasó Entra al juego Que no se quede Que no se cuanta Aquí y allá Así que pues nada Vamos a estar jugando De lo de squadra Ahora creo que tampoco Puedo Tengo que descargarlo Encima Descarga en curso Me tengo que descargar Este gente Bueno Vamos a estar jugando Mi gente Pues entrenamiento Vamos a estar jugando Entrenamiento A ver que tal Como nos va Así que pues Vamos A darle Con todo Ok gente Estamos Ok gente Estamos aquí Ya nuevamente Uy le dan P1 Se lanzó el tipo Se lanzó Empezamos Ya gente Ok Esta es la Barrel Llevamos Barrel Gente Con Con AW Llevamos Barrel Con AW Gente Así que pues Nada Espero hacerme Unas mis 10 Pilacas Oh me cayeron Por atrás No Es que eso es lo único Que no me gusta Gente Porque En entrenamiento Andan todos Contra todos Gente Así que pues Eso si no Me gusta Mucho Ok De verdad Esto es un pequeño Entrenamiento Mi gente No No Tengo pulso Para nada Que no mueres No 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 Todo se trata De ganar Ok Pero pues Ni después Tampoco Porque o sea Tengo que matar Unos 10 Por lo menos Llevo uno Gente Faltan 9 Supuestamente Donde Orale Gente Que guapo Es que Tendría que dejar La chuzma Por detrás Gente Mira Mira Oh Lo que se salió Wow Gente En serio Me quedo Sin palabras Porque pues No hablo Pero es que Tiene que llegar Gente Por atrás Siempre No puedo creerlo Bien Entonces Seguimos Aquí Nueva ruta Uy La pared No le alcance A poner No mames Es que Hay un montón De 14 14 Gente 14 Personas Gente Y 14 Personas Es bastante Pero pues Vamos a ver Acá Vamos a ver Que es lo que Se nos Es que cuesta Que cargue Esta basura Cargó O que No No Le bajé No Bien No Hermano Hermano Dijo Donato No No Esa piñón Me anda Pues Oh Mira De la que Se salvo Esa Que Que Ah No tío Mira que no puedo matar a ese tío Vale No 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 estaba jugando No estaba jugando El tipo No estaba jugando Llevamos 5 Nos faltan 5 Gente Se pone bueno Se pone buenizo Es que No cargas a basura Hermano Mira 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 Esto Pero hermano Para donde Ibas Tío Para donde Yo Ya veo El punto Ya veo La mira Pero la Fallo Pero ya veo La mira Es que Yo chapeo La mira Gente Me faltan 3 Ojo 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 Es que Ay Son mucho Gente En serio Ok Me faltan 2 No No puede ser justo Cuantas veces Mata Hermano No puedo creerlo No Es que aquí solo vienen a bajar a 1 Gente Yo llevo Me faltan 2 Me faltan 2 Me faltan 2 2 2 Y eso es todito Por hoy Ok ¿Quién no contó? Oh Me lo robaron Me lo robaron Alto Alto Ush Tío pero No No Le voy a pegar Al francazo Hermano Sigo con 2 Gente Me faltan 2 Me faltan 2 Ojo Creo que arriba Hay unos Y que si se las pego Bien Gente En serio Ok Orale No se cuanto le veje Pero le veje poquita Te he atado Ok 10 Completamos Vamos a matar al ultimo Gente De No Yo me la he robado Y bien gente Entonces por aquí Este video Espero que les haya gustado Les haya encantado Y no se que mas Y pues bueno Si quieren que traiga Alguno Digamos Algún otro modo de juego Con 2 AWM Con 2M828 Pues sería un éxito Así que pues nada Recuerden los sorteos Y por lo menos En el siguiente video Chao